Nuestro viaje a Roma lo dividimos en tres días. El primer día para recorrer la ciudad y el Coliseo Romano. El segundo día nos fuimos hacia Pompeya y a probar la riquísima pizza original en Nápoles. Y por último, visitamos el no menos importante Ciudad de Vaticano. Estamos en la zona del Foro Romano. El Foro Romano, antes de ser el sitio tan importante que llegó a ser, era prácticamente una cloaca. Era un sitio muy sucio en el que llegaban desechos de todos lados y no tenía ninguna utilidad. Era incluso peligroso. Luego, poco a poco, se fue limpiando, se fue mejorando y se llegó a convertir en el centro político, en el centro social de la antigua Roma. Aquí se hacían actividades de todo tipo, era un centro, una parte de mucho comercio. Entonces se volvió como que el corazón de Roma. Fue el inicio de la ciudad, ya que aquí se empezaron a trazar las primeras vías, las primeras calles, para el tránsito más ordenado en toda la antigua Roma. Detrás son los restos de Regia, no sé si se pronunciara así, donde el emperador desarrollaba sus funciones políticas. Estaba estratégicamente colocada frente a la casa del emperador, o sea, que él literalmente se demoraba cinco minutos en llegar al trabajo. Así que la tenía fácil. Bueno, llegamos a la Plaza Campidoglio, o la Plaza Capitolina, que fue la primera plaza moderna que se construyó acá en Roma. Y es de las más concurridas y conocidas, porque tiene un poco de historia curiosa. Que es que cuando en su momento llegó por acá el rey Carlos I, en esas épocas, el Papa, en ese momento, o de ese entonces, se sintió avergonzado por cómo se encontraba en la cima de la colina. Es entonces el que da la orden para mandar a construir esta placita. Y nombran a Miguel Ángel, que sea el que diseñe. Y acá hay dos figuras, digamos, importantes, conocidas, como es la de Macaurelio, que está en el centro de la plaza, que es hecho en bronce. Y la famosa y muy conocida escultura de la loba, dando a amamantar a Romuald y Remo. Ambas esculturas no son originales, son réplicas. Si quieren ver las originales, tienen que ir al museo Capitolino. Está acá, justo acá al frente. Y pueden ver los originales. Es increíble cómo una carita en forma de moneda puede traer más gente que una basílica. Esta es la entrada de la basílica, que no hay nada de cola. Y adentro no hay, no creo, ni llega ni a 100 personas. Bueno, esta es la boca de la verdad. Se trata de una estructura de mármol en forma redonda, que se hizo en honor al dios del mar. Tiene los ojos, la boca y la nariz perforados. Dentro del cual, como pueden ver, los turistas se congregan. Más que la basílica. Más que la misma basílica. Para poder poner tu mano dentro de la boca de esta estructura. ¿Por qué? Porque hay una leyenda, hay muchas en realidad, pero la que más se conoce o la que más se cuenta es de que en un momento había un esposo muy celoso que estaba seguro de que su esposa la había engañado, le había sido un fiel. Entonces, lo que él hizo fue, le dijo que esa estructura era la boca de la verdad. Entonces, que si ella no estaba mintiendo y que si ella le había sido fiel, pues que vayan juntos y metan la mano a esa boca. Y si no le muerde, es porque está diciendo la verdad. Entonces, quedaron así. Pero, antes de que vayan a la famosa boca de la verdad, ella fingió un desmayo. Pero lo fingió cuando su amante estaba junto a ella, frente a su esposo, en un entorno así amical. Entonces, ella fingió un desmayo y el chico la sostuvo para que no se caiga al piso. Así que luego fueron a la famosa boca de la verdad. Y ella metió la mano y le juró a su esposo que solamente había estado en los brazos de él. Y de ese chiquillo que la recogió la vez pasada. Y ese chiquillo era el amante, así que, bien pensado. Esa es la leyenda. Estamos en la montaña de Gianicolo. Gianicolo es un mirador de Roma, en realidad. Y en su momento fue un importante punto histórico. Ya que cuando los franceses intentaron invadir esta zona, Garibaldi, desde esa altura, por la facilidad de para visualizar, pudo repelerlos y no dejó su avance. Por ello es que todo este recorrido está rodeado de bustos, de personajes relacionados a esa guerra. En general es un sitio muy tranquilo, muy calmado, en el que hay actividades para niños. Cafés. Parece el sitio ideal como para alejarse un poco del movimiento de la ciudad y pues descansar. Descansar un poco después de haber caminado todo el día. Tengo una noticia buena y una mala. La mala es que no se puede entrar al panteón. Pero la buena es que sí vamos a ir al panteón, pero del día afuera. ¿La buena es que qué? Vamos a ir al panteón del día afuera. Ah, eso sí. No vamos a entrar porque lo que vamos a pagar entrar lo pagamos en unos masajitos que estaban bien baratos por acá. Y ya nos merecíamos porque ya andar varios meses cargando una tremenda mochilaza. Y como estamos así en itinerarios cortos, ya llegamos a un sitio, visitamos, llegamos, dormimos, partimos y así estamos. Ya merecíamos unos masajitos, de verdad. Estamos esperando ahora el bus. Vamos a ir para el panteón. Vamos para allá. Bueno, estamos en el panteón de Roma, también conocido como el panteón de Agripa. Tiene algunos datos curiosos que se los vamos a mencionar. Primero, que la escritura que está ahí hace mención a que este es el panteón de Agripa, cuando en realidad, según los estudios que se han realizado, este no es el de Agripa, sino este fue una reconstrucción después de un incendio que se originó aquí, que arrasó con gran parte de esta zona de la ciudad. El segundo punto es que la cúpula que tiene adentro, junto con las columnas internas, forma una circunferencia perfecta. El Curiosidad 3, antiguamente para entrar al panteón, incluso ahí se puede visualizar, si no me equivoco, se usaban unas pequeñas escaleras, o sea que se podría decir que estaba más alto, pero se hicieron arreglos en la ciudad de tal manera de que esas escaleras se eliminaron y quedó al nivel del piso. El punto 4 es que se trata de la estructura de hormigón más alta que existe en el mundo. Es decir, que dentro de ella no se encuentra ninguna base de metal ni de ningún tipo de soporte, además de las columnas. Y para ello, una de las técnicas que usaron para que no se caiga, ya que el hormigón no tiene mucho soporte, es que al centro de la cúpula dejaron un agujero, ya que ahí era la parte más débil de la estructura, entonces de esa forma no cedía ante el peso. vamos a llegar a Yoliti, que está reconte, reconte recomendado en lo que es helado acá en Roma, y el alato acá en Roma, es Yoliti, así que un helado medio, un helado medio, que le viene tres bolas, así como le llame, está a tres euros medio. ¿El mío? ¿El mío? ¡Claro! Yoliti, ayómelalo. Listo, gracias, soy feliz, soy feliz. Delicioso, ¿tu te has pedido de qué? Choco chips, naranja, y este, blueberry. ¿Pueden probar un, buen, bueno, y perfecto helado, italiano? Yoliti. Yoliti es lo que se llama. Es un concierto, no hay una manifestación, no hay cómicos ambulantes, es la fuente de Trevi. La fuente más grande y más bonita de toda Roma, se trata de 20 metros de largo, 26 metros de altura, existe desde el siglo XIX, espérate, su creación fue en el año XIX, su creación. Su creación fue en el siglo XIX antes de Cristo y se llama Trevi porque era el encuentro de tres vías principales de la ciudad en esa época, entonces Trevi es tres vías, a eso se debe el nombre. Y ahora estamos aquí disfrutándola, ya con el tiempo ha ido tomando la connotación, ya un poco más cultural, un poco más de aquí que se cumplen los deseos, así que de cerca se ven muchísimas monedas, muchas ya verdes que ya se están, ya el cobre ya no dio para más. Así que la gente viene mucho a pedir el deseo y en general a apreciarla porque sí, es muy bonita. Sí, sí, bonito. Y hay gente, pero sí puede llevar la fuente, solamente es cuestión de empujar un poquito. Ajá. Y llega, tira su moneda. Claro, y trata de hacerlo rápido, ¿no? Para que todos tengan la opción. Nosotros hemos hecho eso y de ahí ya nos hemos metido a sentar acá una esquina más tranquilos. Claramente, para mí, cuatro años, que fue lo que le tomó hacerlo, para mí es muy poco tiempo, no entiendo cómo me pude haber hecho cuatro años. Con el agua santa. Ah. Con esta agua te recorres todos los nuestros en una hora. No sé dónde sería esa agua, pero... Para mí con lo que le lavan los pies al papá. ¿Sí? ¿Sí? Ya como ven, está anoche... está anocheciendo. Bueno, como ven, ya está anocheciendo. Bueno, como ven, ya es de noche. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, como ven, ya está anocheciendo. 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 Bueno, como ven, ya está anocheciendo.